¿Qué tal mutantes e inhumanas? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Estoy en directo contestando vuestras dudas. De hecho lo estamos haciendo con StreamYard porque acabamos de grabar el Te estás flipando que visteis la semana pasada, ¿vale? Vídeo que os dejo aquí arriba que la verdad fue muy muy guapo. Y ahora pues voy a responder vuestras dudas y voy a poner aquí las preguntas y todo. O sea, vais a salir, vas a ir y adiós, adiós, hola, hola. ¿Vale? Podéis saludar a papá, a mamá. Así que vamos a empezar. Bienvenidos mutantes e inhumanas a StreamYard Marvel. ¿Cuál crees que será el papel de Watu en Doomsday y Secret Wars? Bueno, pues yo creo que si vamos a ver a Watu en live action, el primer sitio donde lo vamos a ver creo que va a ser los Cuatro Fantásticos porque Watu es un personaje muy pegado a ellos y realmente creo que en live action molaría un montón que apareciese ahí, ¿vale? De hecho, en la creación de Galactus, porque Galactus va a ser el villano de Cuatro Fantásticos, en la creación de Galactus, en los cómics, Watu, no es de Watu un vigilante, vio el nacimiento de Galactus, ¿sabes? Así que podría estar bien en ese sentido. Y si va a aparecer otra vez, si aparece yo creo que aparecerá en Secret Wars, que es donde va a aparecer todo Kiski y donde vamos a ver a Watu de fondo a lo mejor y veremos a los personajes del multiverso, a Kagori, a Capitana de Carter, ¿sabes? O sea, verlos en live action, verlos y tal, y con el Watu de fondo y eso. No creo que sea algo importante Watu, o sea, realmente creo que va a estar, va a tener frase, digamos, en Cuatro Fantásticos me da la sensación y lo vamos a tener en Secret Wars, creo, pero a lo mejor pues eso, ¿no? De fondo, viendo, veo la típica imagen de él, ¿sabes? De fondo y los personajes corriendo y tal hacia el villano o lo que sea, ¿no? O sea, que haya realmente pues un montón de personajes. Watu creo que es un personaje muy aprovechable, pero sobre todo los Cuatro Fantásticos, que ya te digo, tiene muchísima conexión. A mí me molaría. Watu es un personaje que me hace mucha gracia. Y dentro de lo que es el futuro de Marvel, con, digamos, este universo que en teoría, en teoría, se tiene que crear, ¿no? Con todos los mutantes, Cuatro Fantásticos y tal y tal. Watu, hay historias del universo Marvel donde ha habido eventos y tal que ha tenido importancia, ¿no? Y creo realmente que puede estar bien tenerlo como un personaje secundario, ¿no? De ahí, del universo y no solamente de animación. Esta macho gracia, ¿crees que Black Knight lo mandaron al vacío? Tendrían que mandar al vacío a Black Knight, ¿no? A la... Ahí, ¿cómo se llama? El personaje este de Emilia Clarke, ¿no? No me acuerdo ni cómo se llama. ¿Sabes? Algunos, ¿no? En plan, los que no salen, porque los que hace tiempo que no salen, no, los que la gente no tiene interés, ¿no? A ver, a mí Black Knight me gustó en Eternals el papel que hizo Kit Harington, la verdad. O sea, me pareció divertido, gracioso, un tío guay, como para verlo más, ¿no? Yo creo que lo vamos a ver en Midnight Sons. Creo que realmente no lo vamos a ver en Secret Wars, en Avengers, nada. Y lo veremos por primera vez después de Secret Wars en Midnight Sons. La sensación de que Midnight Sons será algo que veremos después, ¿vale? ¿Cuál es el cameo más porro que os gustaría ver en Secret Wars? ¿A Stan Lee como superior... superior Strange para cerrar los Secret Wars? Ya te digo, el porro más grande para mí es que aparezca Miles Morales de las películas de Sony, de Live Action, de animación, y que aparezca ahí, y que se quede en el UCM luego. Creo que ese es el porro más grande que me puedo... que me puedo fumar. ¿Cuáles crees que serán los integrantes de Midnight Sons en el UCM? Pues creo realmente que será Caballero Luna, Blade, Mancink, El Hombre Lobo, Elsa Bloodstone, Agatha, Wong, puede ser, Doctor Strange, y para acabar ahí, que sea alguien importante en la película o que aparezca por primera vez ahí, Ghost Rider. Y Black Knight, que ya me he olvidado, que he dicho antes, y Black Knight. Yo creo que será un equipito bastante grande, como para poder hacer una misión y que se puedan dividir, ¿sabes? Que haya un grupo que vaya a un lado, otro grupo que vaya al otro, ¿no? Tipo Vengadores, así que en ese sentido yo creo que puede estar bien. ¿Qué harán con los objetos de Kang? ¿Lo utilizará Doctor Doom o se quedarán ahí sin más? Pues... lo más sensato es que si no vas a utilizar a Kang ya, que eso lo trabajes para el futuro. Que no tenga nada que ver con Secret Wars, ni nada. Simplemente los brazaletes de Kamala pues tienen mucho poder y pueden viajar a otro universo y tal. Bueno, pues bueno, pues te buscas una historia. Te buscas una historia donde a lo mejor, pues, yo que sé, el Capitán Marvel de otro universo, en vez de Capitán Marvel, ¿no? Tuvo una pelea intergaláctica y se perdió... se perdieron los anillos y se fueron a otro universo, yo que sé. Te montas una peli, pero no hace falta... Es que no veo a Doctor Doom con los anillos, con los brazaletes, ¿sabes? No, no veo a Doctor Doom haciendo eso. Sí que es verdad que si Doctor Doom... Si tenemos una variante de Doctor Doom donde es un hechicero brutalísimo como para poder hacer este tipo de cosas, pues a lo mejor... Pues a lo mejor se utiliza con magia, pero es que claro, lo dijo Wong. Wong cuando vio los anillos dijo esto no lo tienen controlado, ¿sabes? No es de este universo, es de otro universo. Así que... no lo sé. Yo realmente tiraría por otro lado. Los anillos de Shang-Chi, pues, tendrían que ver con, a lo mejor, otro villano, el villano de Shang-Chi 2, ¿sabes? Que sea, por ejemplo, Fim Fan Fum, que es el dragón este que es el villano de Iron Man y tal, ¿no? Que es de otro planeta. Pues en vez de otro que sea otro planeta, que sea de otra dimensión, por ejemplo, ¿sabes? Y que venga por ellos. Y Kamala, pues, te inventas otra cosa. Es que no veo... o sea, yo creo que es una cosa que era muy de Kang y que realmente tampoco lo estaban haciendo muy bien, porque, no... o sea, sabemos que tiene poderes, sabemos que puede hacer cosas, pero ¿cuánto hace que no vemos a los anillos de Shang-Chi? ¿Cuántos años hace? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Yo creo que ya, pues, es una cosa que se puede quedar el personaje y que mola mucho, ¿no? Y tal, y que a lo mejor, pues, como mucho, pues, un villano de otra dimensión, como... Por suerte, estos dos personajes no se les ha... Digamos que estos anillos o estos objetos se les ha relacionado con dimensiones, no con universos. Shang-Chi viaja a otra dimensión, que es donde está su tía, y Miss Marvel también. Bien, pasa, es que sí que es verdad que una vez se juntan, crean este... la historia esta de Marvel, ¿no? Yo no lo... no tiraría mucho por ahí, la verdad. ¿Qué pasará con Eternals? Yo creo que Eternals van a aparecer como secundarios en alguna película, o en esa galaxia volumen 4, algo así. O sea, que hagan un evento galáctico y... o con Thor o algo y ya está, ya te digo. Tiene mucha relación con Thor. Creo que estoy respondiendo otras preguntas y respuestas. Tiene mucha relación los Eternals con Thor, por lo tanto, podría ser tranquilamente con uno o en otro. Pero no va a tener, ya lo ha confirmado Kevin Feige, de hecho, no va a haber Eternals 2. ¿Crees que la saga de Kang volverá en algún momento después de la saga de Doom? ¿O está descartado? Está descartadísimo, ¿no? Si no lo van a... o sea, a lo mejor lo pueden meter de alguna forma en estas historias todavía, como personaje secundario con otro actor, pero yo creo que se lo han petado, ¿eh? Se lo han petado y se lo han petado para siempre. ¿Qué importancia tendría Midnight Sons en la saga del multiverso? Ninguna. Yo creo que los Midnight Sons son personajes que van a aparecer después de Secret Wars. ¿Crees que Deadpool tendrá algún papel importante en alguna película futura? Sí, hombre. Hombre, yo creo que sí. A ver, esto de que sea el Marvel Jesus, ¿no? El MG, creo que es por algo. No va a ser el Tony Stark de Secret Wars, ¿eh? Pero vamos a tener momentos importantes. Vamos, es que Secret Wars va a ser una locura. O sea, yo creo que... A ver, también he pensado lo mismo después de Infinity War, ¿no? De, guau, esto... Pero me da la sensación de que estas dos películas van a ser más... Va a haber más acción, digamos. No va a haber tanto explicar cómo están los personajes ahora, ¿sabes? En plan humano. O sea, Infinity War, para mí no acaba en Infinity War. Para mí, Infinity War acaba cuando matan a Thanos. Y luego empieza en game. Y tienes que presentar cómo está todo el mundo. Han pasado cinco años, tal. Cada uno está con el duelo. Eso lo tienes que explicar. Y está bien, ¿eh? A mí me gusta. Pero es lo que a la gente dice, hostia, se me hace largo. O esto es lo que menos me ha gustado porque me hace valle. Porque la gente hay lo que quiere, ¿eh? Pa, 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 pa. Pues yo creo que ese pa, 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 lo vamos a tener. Me da la sensación. Como mucho, como mucho, a lo mejor nos explican... Tiene como más lentitud el origen de Doom, ¿sabes? Que nos puedan explicar el origen de Doom de alguna forma. No sé. O el origen de Doom o que en el caso de que realmente al final no haya una Battleworld entre película de Vengadores, ¿no? Y tal, pues que a lo mejor en Sacred Wars te expliquen cómo están en ese universo, en Battleworld, ¿sabes? Y a lo mejor eso es más lento porque te tienen que explicar cómo está cada uno, ¿no? Pero creo que al revés. Estas dos películas van a ser, vamos, testosterona a tope. Vamos a ver un montón de escenas comiqueras a tope. Un montón de personajes juntos, mucha molonidad y realmente creo que va a haber mucho más ritmo. Por lo tanto, creo que Deadpool, dentro de todo lo que va a ser una película donde va a haber un montón de personajes, creo que Deadpool va a tener un momento importante. Creo que, por ejemplo, puede haber algo que Deadpool tenga que hacer que cualquier otro moriría. Pero Deadpool, como se puede regenerar, va a ser como el kamikaze. Va a intentar ser el héroe y tal, y en ese sentido yo creo que va a tenerlo. Y Thor, a lo mejor pasará de tal y Thor va a llorar y se despertará de repente y se regenerará, ¿no? Pero creo que en ese sentido veo algo así. Dani, sin hacer spoilers, ¿qué te parecen los nuevos cómics de Ultimate Spider-Man? Me he comprado las dos primeras grapas, pero no he podido empezar a leer. Fresco. Fresco, universo nuevo y sobre todo... O sea, el universo Ultimate, ¿no? Nuevo y sobre todo el universo... O sea, Spiderman muy guay. Que el Ultimate Spider-Man es un Spiderman más mayor, que le pasa todo más tarde, ¿sabes? Y eso pues tiene su gracia. Ya está. Pero muy bien. ¿Crees que alguna peli tipo Young Avengers se podrá convertir en una serie? Armor Wars, ¿no? Armor Wars pasó de serie a peli y ahora otra vez de serie. No, yo creo que no. De lo que hay ahora mismo, Shang-Chi sería una bajona para el actor, yo creo. Pero yo, si tuviera... Lo que pasa es que a mí me gustó mucho Shang-Chi, ¿no? Me gustó mucho, mucho, mucho. Y creo que tampoco es bueno que todos los personajes que no son los típicos no tengan franquicia, ¿sabes? Alguno, vale, Eternal se lo han cargado, pero Shang-Chi yo creo que podría tener. Pero realmente es un personaje más secundario que cualquier otro y podría tener tranquilamente una serie y tal, ¿no? Creo que podría estar bien, pero no lo van a hacer. Y Young Avengers hoy... Esto lo estaréis viendo la semana que viene, pero hoy se ha dicho que el director de Deadpool 3 está en negociaciones para Young Avengers. Me cuadra bastante que la película de Young Avengers sea anterior a Avengers Doomsday. O sea, que tengamos en dos años tres películas de Vengadores, más una película de Battleworld. O sea, locura máxima. Y una película de Spider-Man, o sea, va a ser... ¡Va a ser una locura! ¿Ves a Galactus como un villano a largo plazo? Espero que sí, tío. Espero que sí, porque realmente me dolería mucho que Doctor Doom y Galactus, que son dos de los mejores villanos de Marvel, acaben como todos los villanos de Marvel, que acaben, pues, muertos y tal, ¿sabes? A no ser que luego se resete todo y todo eso. Pero no sé, tío. Realmente sería una putada, tío. Creo que Galactus... Puede ser que a Galactus le derroten, ¿vale? En Cuatro Fantásticos, de alguna forma. O que se coma el universo de los Cuatro Fantásticos. Y los Cuatro Fantásticos viajen a otro universo. Y como es un personaje que, en teoría, se va comiendo universos y tal, no se los come así como así. Se los come... Supongo que primero pillo un planeta, luego otro planeta. Voy haciendo poco a poco. No va a tope, ¿sabes? No es en plan... Y se lo come todo, sino que se los va cargando. Durante miles de años acaba con universos. Y ha acabado ahora con el universo de los Cuatro Fantásticos, por ejemplo. Pues deberá de llegar en algún momento al 616. Por lo tanto, puede aparecer mucho más tarde. Yo espero que sea así y que no aparezca en Secret Wars. Es demasiado ya. Too much, tío. Doctor Doom, Galactus, poder del Beyonder o como sea que lo haga. O sea, es muchas cosas. ¿Cómo crees que obtendrá Doom el poder para crear el Battleworld? ¿De variantes poderosas o de los Beyonder? Creo que el personaje más poderoso de Marvel ahora mismo es Loki y quien controla las líneas de tiempo y todo esto. Yo sigo pensando que va a ser eso. Que Loki no va a saber cómo solucionar el tema de las incursiones y que Doom le va a echar un capote. Y gracias a Doom va a crear Battleworld. Me da la sensación, tío. Ahora mismo estoy en esas y de esas no me bajo. Vale, los personajes anclas, si mueren de forma natural, también los universos morirían. Si es así, todos los universos morirían en algún momento, ¿no? Si todos los universos tienen personajes anclas, sí. ¿Lo dice él de la TVA que todos los universos tienen? A ver, en teoría todos los universos mueren. Todo lo que nace muere. Todo. Tendría sentido. Lo que pasa es que no te das cuenta porque dice que tarda 2.000 años en desaparecer. Por lo tanto, si ha muerto Logan en el 2020, por leer, a ver, 2018, da igual ya, cuando haya muerto, le quedaban 2.000 años más. O sea, 4.000 años de universo dan para que te canses un poco incluso de vivir, ¿vale? Así que, bueno. No sé, eso de los personajes vinculantes, ¿no? Que se les dice. A ver cómo funciona, a ver cómo lo acaban arreglando, ¿no? ¿Cómo veo la aparición del simbionte en el 616? Pues lo veo que en la próxima película de Spider-Man lo vamos a tener. Lo más seguro es que el simbionte no se ponga con Spider-Man de golpe, sino que vaya algún villano, por ejemplo, como ha pasado en los cómics con el escorpión, que tendría sentido, ¿vale? Con el escorpión y tal, pero acabará teniendo para Secret Wars, yo creo. Yo creo que en el Secret Wars tenemos traje negro seguro. ¿Ves posible una serie origen sobre Silver Surfer ahora que va a salir los 4 Fantásticos? Se hablaba de ello, ¿no? Se hablaba de ello, de una serie de... Se hablaba de un especial, pero bueno. Yo espero que sea una serie... Claro, ¿de qué Silver Surfer estamos hablando? Veremos a ver qué es lo que nos van a mostrar, ¿no? Si la antorcha humana está en el vacío, ¿por qué no el Silver Surfer? Bueno, porque desaparece. A lo mejor vemos un Silver Surfer que es una variante del Silver Surfer que vimos en la película de los 4 Fantásticos, en Secret Wars mismo, y vemos los dos. Vemos ese Silver Surfer junto a la Silver Surfer de los 4 Fantásticos, ¿no? Y tenemos una escena de surferos a tope. Pero serie, yo lo haría esto ya en el futuro, o sea, después de Secret Wars, y vas haciendo series y películas de personajes que realmente llamen la atención. Silver Surfer sí que tiene pinta de que podría tener una serie chula, la verdad. Mi estilo Doctor Who y todo eso. Capitana Carter vs. Capitán Hydra en Secret Wars. ¡Guau! Me flipa. Esto lo voy a poner en el titular. ¡Ostras! A ver, a mí Capitán Hydra, el Steve Rogers malo y tal, me molaría verlo. Pero sí, me molaría verlo. Sí, sí, sí. Lógicamente quiero ver al Capitán América típico y tal, ¿no? De Chris Evans, Steve Rogers y todo bien, siendo bueno. A lo mejor es too much, ¿eh? Ver al actor de Iron Man siendo malo y viendo al... O sea, es como... ¡Hostias! Pero me molaría mucho, tío. Me molaría mucho. Una pelea contra Capitana Carter estaría muy guay. De hecho, esto lo dije cuando vimos la primera temporada de What If, que realmente pensaba que tendríamos al Capitán Hydra como villano, siendo el Bucky de ese universo. Hubiese estado bien. Hubiese molado una especie... Una mezcla, ¿no? Entre Soldado de Invierno y Capitán América malvado. Podrían haber tirado por ahí y no se han atrevido, ¿no? Bueno, muertantes inhumanas, ya está. Hasta aquí el vídeo de preguntas y respuestas. Ha sido un auténtico placer contestarlas. Creo que la verdad, pues, ha quedado una noche guapa. Entre el te estás flipando y las preguntas y respuestas. Creo que muy bien. Tenía ganas. Tenía ganas de volver a estos puntos. Hemos tenido casi mil personas en Twitch. Esto hace unos meses no pasaba ni de coña. Porque creo que la gente, pues, tiene al menos interés, ganas de ver qué pasa, ¿no? Y en ese sentido... En ese sentido sí que Marvel ha vuelto. Pero ha vuelto a crear eso. Pero Marvel siempre ha estado. Y yo siempre he estado aquí. Con vosotros. Cuando ha estado bien, cuando no ha estado bien, cuando ha estado menos bien, cuando todo. Siempre estoy aquí. Y siempre estaré aquí. Mutantes inhumanas. Así que like, suscríbete, viva Marvel y a tomar por culo. Venga, va. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!